Vamos con la siguiente nota, estamos en comunicación con María de Los Ángeles Aznar ella es integrante de la cooperativa Cerámica Blanca ¿Cómo estás? Bienvenida a Informadísimas, te saludan Andrea y Cecilia Hola chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos No, por favor Bueno, digamos que esta cooperativa nace en momentos complicados a una situación que se venía viviendo y pudieron ir atravesando como empleados que eran y esto de juntarse, de dividirse tareas una solución a épocas que hoy lamentablemente se repiten Sí, la verdad que nos tocó arrancar de forma imprevista en una situación que no era muy habitual para nosotros pero bueno, después de todo eso vino lo bueno para nosotros formarnos como empresarios, porque esa es la palabra Claro Así que la verdad que fue un largo camino, pero hoy en día la verdad que estamos muy contentos por lo que hemos logrado ¿Cuánto hace ya de esta conformación? Y todo en realidad empezó a fines de 2009 que fue la manifestación que nosotros hicimos reclamando lo nuestro y la cooperativa se conformó en el 2011 María de los Ángeles, ¿cuáles son las bondades de este, a ver, del corporativismo como para aquellas personas que, bueno, hoy pueden ver alguna situación adversa y dicen, bueno, vamos a conformarnos de esta manera, como una cooperativa salgamos adelante, ¿cuáles son las bondades y cuáles las desventajas que ustedes tuvieron en este proceso? Bien, la verdad que nosotros en ese momento, te voy a ser sincera nosotros lo vimos, no fue una decisión, sino fue una opción en ese momento porque la verdad que no sabíamos lo que era una cooperativa, de qué manera se iba a trabajar La verdad que estuvimos en esa época muy bien recomendados por gente del municipio que me ayudó un montón y la verdad que es muy distinto trabajar, como uno dice, bajo patrón como cuando uno, es como poner tu propio negocio, llevarlo a cabo, administrarlo trabajar, dedicarle tiempo, o sea, es muy distinto el manejo del trabajo Y aprender mucho, digo, tecnologismo, palabras como el IVA, cosas tributarias cambia todo a una mirada, vos decís, yo solo quería trabajar en la cerámica y de repente tengo que empezar a aprender cosas con contadores, tecnicismo qué pagar, la rentabilidad, palabras, cosas todas nuevas Sí, la verdad que, o sea, no es lo mismo estar en relación de dependencia que vos venís, cumplís las horas y te vas a tu casa y después si no venís a trabajar, presentás un certificado y si llegás más tarde, bueno, perdés el presentismo, ya está pero la verdad que es distinto porque vos, desde que te levantás hasta que te acostás, o sea, tu cabeza tiene que cambiar totalmente porque ya no sos un empleado si no sos responsable, somos todos responsables de lo que pueda pasar en el presente y en el futuro también Seguro. ¿Cómo están trabajando en la actualidad? Bueno, teniendo en cuenta que también la industria estuvo parada en su momento ahora en fase 5 se ha podido realizar la actividad ¿Cómo están trabajando específicamente allí en Cerámica Blanca? Chica, la verdad que nosotros, en nuestro caso, la verdad que tuvimos mucha pero mucha suerte siempre decimos que somos unos bendecidos en el trabajo porque el trabajo nunca, gracias a Dios, aflojó hemos tenido trabajo, sí, la verdad que no lo podemos creer la verdad que la demanda, chica, es, pero es absoluta tenemos mucha, mucha demanda de trabajo ¡Qué bueno! ¿La demanda es solo local o también regional? No, la verdad que cuando, todo lo que es regional y mucho lo que es Buenos Aires, cuando empezaron a cerrar muchos lugares en Buenos Aires ¡Qué bueno! O sea, no, no, qué bueno que cerraron, pero qué bueno que pudieron Claro, que no se malinterprete, ¿no? No, pero más vale, sí, sí ¿Y ustedes cómo se manejan? O sea, ¿son vendedores directos o también tienen representantes exclusivos? No, tenemos dos o tres vendedores por ejemplo, tenemos un vendedor en Córdoba y tenemos otro, por ejemplo, lo que es por ahí en algunas ciudades, bien Lo que pasa es que la realidad nuestra es que estamos desbordados de trabajo tenemos mucho trabajo, pero nos juega en contra mucho la situación de Buenos Aires porque nuestros proveedores en su totalidad son de Buenos Aires ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para trabajar con la cerámica? ¿Qué implementos? Nosotros manejamos mucho lo que es arcilla, esmaltes, muchos productos que hacen que podamos formar la pasta de cerámica, bien después para material, todo lo que es para hornos, placas refractarias, atriles, un montón de cosas, bien que eso hace que, por esto lo que está pasando, si bien todos empezamos a vivir el caos el 19 de marzo cuando fue que empezó a cerrar todo totalmente desde ahí como que ya se empezó a atrasar todo O sea que a raíz de esta falta de insumos no están pudiendo cumplir con los clientes ¿Qué demora tienen en promedio? Exactamente, nosotros chicas hoy en día estamos trabajando con una demora, le somos totalmente sinceras en lo que podíamos manejar antes en 30 días, ahora se está haciendo 45 y a veces 60 días Depende de la cantidad que nos pidan de qué producto, porque nosotros tenemos muchos productos ¿Y cuál es el producto así que vos decís? Estrella Claro, la vedette de cerámica blanca, ¿cuál es ese producto que decís? Esto es lo más Claro Bien, nuestra demanda total es mucho lo que es en tazas, fijarros, tazones, esa tiene mucha, mucha demanda y después le siguen todo lo que es los platos, variedad de platos redondos, cuadrados Pero todo lo que es tazas, chicas, tenemos muchísima, muchísima demanda ¡Qué bueno! Claro, porque hoy la taza se usa decorada para ponerle golosinas adentro Exactamente, la personalizada, porque también tenés esa opción, ¿verdad? Pasa eso, hay mucha, cada vez más y más gente que personaliza, pinta, le pone un acalco, le pone un vinilo La verdad que hay mucha, mucha gente que se está dedicando a eso ¿Y cuántos son en la cooperativa actualmente? Hoy, gracias a Dios, somos 20 asociados, que estamos trabajando en un turno de 7 a 3 de la tarde Lo que hacemos en un turno de 7 a 3 es casi como si estuviéramos trabajando en dos turnos porque los hornos se están prendiendo todos los días, en su totalidad tenemos entre 4 y 5 hornos y bueno, eso hace que, por más que le pongamos nosotros la voluntad humana ante todo porque no somos máquinas trabajando, es todo artesanal Por eso es la distinción, por eso es tan pedido y tan requerido Claro, la demanda que tenemos es que nuestro producto es artesanal y a veces no da el tiempo para que se seque, para que esté listo, para poder esmaltarlo, pulir Ahora, qué loco, ¿no? De una situación de haberte... Adversa La posibilidad de quedarte en la calle y bueno, y sin trabajo, esta fuerza que salió por necesidad aprender en un poco, porque si uno se pone a mirar son pocos años de trayecto como 20 personas con sus familias Y que no todos, perdón, no todos los modelos de cooperativismo han sido fructíferos Como si lo ha sido esto, ¿cuál ha sido el secreto María de Los Ángeles? O sea, yo creo que, o sea, no es un secreto Creo que en la vida nos apareció esto y creo que lo pudimos aprovechar en su mayor porcentaje No sé si en un 100%, pero lo pudimos aprovechar, tuvimos que aprender, observar, mirar, escuchar Bien, nosotros hoy en día estamos trabajando con una modalidad de trabajo muy buena que es donde casi todos participamos, todos opinamos, bien Al principio por ahí se hacía difícil porque era como que estaban los viejos por un lado y los nuevos Claro, claro Los viejos somos los que vivimos el proceso Claro Bien, y el resto tuvo que... Adaptarse Claro, adaptarse O sea, no que ellos tengan que, como siempre decimos, cargarse en la fábrica al hombro Porque no es lo mismo vivir, pasar por un proceso que cuando uno llega ya está todo armado Pero bueno, pero sí se puede acompañar, se puede entender, se puede trabajar, cooperar, opinar, un montón de cosas Te agradecemos muchísimo María, bueno, esta charla, contarnos tu historia Y decinos, vamos a aprovechar, ¿eh? A dónde podemos ir, cómo llamamos, una página Chicos, chicas, gracias, sí La verdad que lo esperamos, estamos siempre acá en el Parque Industrial Estamos a 100 metros de la entrada principal del parque Como yendo para la BTV Sí, claro Estamos de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Y estamos de los sábados de 9 a 5, la venta de outlet Es lo mismo que la semana Buenísimo No es que el sábado cambia Buenísimo Bueno, María de los Ángeles, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio de Canal Eleco Ha sido muy amable Gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes Gracias, buenas jornadas Qué linda nota Sí, María de los Ángeles Aznar, de Cerámica Blanca Bueno, esta cooperativa que ya tiene varios años en marcha Y que hoy se encuentran, bueno, con esta adversidad Están a pleno con la producción No encuentran insumos porque vienen de Cava Pero bueno, están con muchísima demanda y muchísimo trabajo Que nos brindemos por eso